nada había oye la policía todo el tiempo en cárcel y así como la victoria de rayos y mi paréntesis del país se la buscan con los presos quiere entrar a la cárcel toda la misma policía son ellos que la entran sin cantidad no cosita no porque la mujer puede pasar 5 gramos 15 gramos y vainita así pero pasando de 50 libras yo mismo en el rayo me refiero a no voy a decir nombre pero veía que dentro de ellos mismos como pasaba la persona que yo conozco y eso mismo no quisieron sacarme en la venta me sacaron de los años los saludos mi gente bienvenidos una vez más a guilletv como siempre se le da la gracias a dios a cada uno de ustedes por el apoyo que nos brindan esperemos que estén todo bien muchas bendiciones para todo para el que me sigue y el que no me sigues le invito a que se suscriban a mi canal active la campanita de notificaciones para que el canal crezca y darle lo mejor de contenido bueno me entendemos entramos aquí en el 27 ya usted también nuestra figura aquí para los nuevos suscriptores que tenemos el canal el espacujito una leyenda de la calle y de la cárcel lo que la de lo que la aplicó en la cárcel y en la calle hoy se trata de una historia nunca contada de papujito y gente no sé si muchos se han preguntado yo mismo me ha preguntado esto como papujito que papujito duró 21 años preso haciendo cárceles verdad donde vio mucho mucho preso con sobrenombres llegar como danis 45 alberto angel peculiar un sin número de preso y yo me pregunto porque papujito nunca fue control en ninguna cárcel así que mi gente nos vamos por ahí hoy espero que les guste el vídeo le den mucho like y comenten allá abajo así que papujo que se cuenta cómo se siente el día de hoy yo quiero que usted no cuente ese caso ese caso suyo una cosa que usted hizo 21 años en haciendo cárceles y usted nunca fue control como le dije anteriormente al público donde usted debió llegar muchos presos con sobrenombres que fueron control y nunca fue control se ve no sé si fue que le faltó no tuvo la capacidad del valor como se dice de manejar los presos cuéntanos cuéntale al público qué pasó en ese entonces con papujito que nunca fue control bueno cuando uno llega a cárceles exacto uno no va con mente de eso de ese control porque quien controla dentro de la prisión se llama la autoridad de verdad informada que la policía o la guardia en diferentes cárceles una parte igual y otra parte del policía lo que pasa es qué el preso que está ahí tiene que someterse a lo que diga la autoridad que sólo respecto a la persona del orden en la cárcel no ponen a ello hay para él si un preso ellos ven que es rebelde ellos lo someten a la obediencia como es debido muchos presos son muy necios yo conocí presos que eran insoportables y no lo aguantaban además lo mandaban a lo mandaban para diferentes cárceles y ya no eran tan tan necios que ya no 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 lo aceptaban yo conocí uno que dicen chiquito de ahí de la cañita que tuvieron que llevarlo directamente a terminar su cárceles la cárcel que intentaba lo llevaron directamente para el palacio de la policía y todavía y ya tú sabes era insoportable pero no lo sometería porque en realidad ahí es muy diferente en ese palacio de la policía muy diferente ahí no cogen eso ok pero viendo una cosa yo siempre decía los dos siguientes que yo nunca caigo a una cárcel para yo coger el control y si me lo ofrecían es mejor usted bregar con animales de cuatro patas porque nosotros somos animales racionables con animales que no racionan como con el perro la vaca y todas esas cosas con animales de dos patas porque mire no es fácil no es fácil usted con un control y lleva a cabo porque siempre en eso se cede hay como dice abuso siempre se abuso me tiene dani comenzó bien y después comenzó a lo de él pero a veces yo le daba su razón usted tiene esos sonidos como como abusador allá no 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 yo yo arresto a cualquiera que me diga de quién yo abuse mire como yo vivo si yo había cometido alguna inflación será administraria mire yo era encargada cuando diapérez y nadie me puede señalar ahora sí se merecieron de que yo lo ejecutara y los mismos tigres me dieron el apoyo que ellos se lo buscaron yo di de pelas allá que se lo buscaron me faltaron el respeto uno me dio una pescosa otro me metió un dinero falso y dijo que no me lo iba a pagar entonces yo expliqué la expliqué la norma y después yo comprendí que sí que fallaron porque no fue abusivamente ahora que vengan aquí me digan a mí que yo usé de alguien abusivamente en la victoria y que yo digo como que algunos dicen que yo daba con palo para allá eso es lo que le digo usted tiene eso usted tiene sonido de que usted era de lo que andaba cuando dan iban cruzando y que habrán para allá de que con un palo dándole palo a los ranas y esas cosas yo no daba con palo yo andaba con un cuchillo machete con un cuchillo sí más que andaba peor poniendo el orden poniendo el orden pero que diga un preso que yo lo arrepujé que diga un preso que yo le quité lo de él que diga un preso que yo abusé de él yo lo arrecho a ellos que vengan aquí vengan con alguien para que yo le den esa explicación de que yo abusé porque dice una cosa en la película yo salí con un palo tal vez que lo está diciendo eso como bebé con un palo dice que yo andaba con palo yo no oye ni con ni cuando di a pérez que yo era encargado de poner el orden en alaca yo cogí un palo y a nadie a nadie siquiera yo le lo arrepujé ni le hablé mal yo lo llamaba y le decía mire así 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 usted sabe que lo que hay aquí tranquilo aquí todo el mundo somos iguales ellos se llaman atarrí hoy a los tiguerones y por qué y por qué yo salí con vida desde la victoria yo salgo con vida de la victoria con ese encerona que tenía cuando me salió un grupo al frente y después salió un grupo atrás a favor mío diciendo con papujo no va nada de ir con papujo va con nosotros lo hicieron así bajaron los guantes que pase ok dame tu cuchillo yo solo diría al grupo que me y yo brinqué ok venimos qué pasó entonces con el con el control de papujo nunca logró ese control que pasó ahí se va por donde iban mira 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 que cuando yo llegué a la victoria por primera vez que llegué en el 70 y después por una una monta que me pusieron y me puse de malcriado y me echaron 15 días me echaron 15 días esa fue mi primera casa cuando yo llegué allá lo que estaban controlando ahí era mi amigo mío que eran palomo palomo y ciudad nueva para allá para el malecón todo eso para allá era controlando la victoria es bien junto con uno que le dicen carlito cajita carlito cajita y después ese era control yo no era amigo de él pero después veía con con quien yo andaba y entonces ya me tenía en un lugar aparte y me comía nunca me faltaba mi cena mi desayuno y siempre me mantuve ahí con ellos bien mi regla no dije porque yo tengo amigos que no me mantuve en mi regla exacto bien cuando yo caí yo voy mucho al mismo alberto lo vi yo caer menorcito fue un muchachito que cayó alberto un muchacho que cayó a la victoria claro que sí y un señor el mismo el mismo pitino cuando cayó también pitino encima que cayó un muchachito por los años 80 por ahí ya usted estaba allá cuando llegaron ya yo había cogido mis trayectoras no fueron 21 años casi 21 años fueron fueron la última cárcel que yo cogí pero después yo había cogido 11 años entrando saliendo ya yo estaba que me daba vergüenza ya yo dejaba mi callejón un callejón usted lo aseguraba y para que ya usted sabía que volvía para allá y excesivamente pues yo cuando venía de nuevo nuevo encontraba mi callejón ahí y no tenía que comprar que yo hacía ponía una compra ventica empeñando cosas y cositas y de ahí yo me mantenía ya no yo mantenía a veces que le mandaba a la hija mía le mandaba cositas a la hija mía era de ahí que yo le mandaba porque cuando yo ya por los años 75 yo tenía una yo tenía yo tenía 25 años ok y corriendo todavía cárcel porque yo estoy ando buscando loco por él hace algo para comprarle bien que sea una buena casa a la hija mía y ponerse los nombres de ella para asegurar gracias a dios yo no lo quiso así hasta que la niña mía se fue para los eeuu aquí estamos un poco dividido ella me quitó del whatsapp me bloqueó y toda la cosa pero yo espero que algún día dios porque yo no tengo nada contra ella lo que ella dijo ella tendrá todas sus razones pero yo cumplo con decir las cosas entonces qué pasó hace eso de esos controles allá qué pasó con con papujito en ese tiempo me dijo que alberto vio a piti mencina viada ni 40 toda esa persona usted lo vio caer allá y todo esto fueron controló cuando cuando cayó cuando él cayó cuando cuando cayó él con ese problema que tú bien dan y 45 entre él y otro otro compañero de él que mataron la hija de un productor de de televisión de ellos mataron ellos le echaron 30 años más el viaje con cada uno preso le echaron 15 por eso muerto por eso le hicieron 45 a él pero entonces en realidad no pensaba coger control y nunca fue control por lo menos ahora fue control pero no fue control totalmente general porque dani no era control general porque él mire ahí estaba alberto estaba lata yo controlaba la lata de papeleta ok se hizo cargo de eso con su malicia porque era malo ese muchacho robo el papeleta robo el papeleta ahí era que estaba controlando él y él desafiaba a dani y dani se lo cogía a checha porque era un muchacho y más sin embargo dani lo soltó en banda a él para la marvilla el hospital dani no controlaba ahí dani nada más controlaba el patio ahora el patio la mayoría quiere decir que el que controla el patio controla todo prácticamente porque el patio de mayoría y él controlaba el patio ahora cogió el control no él no lo cogió a él se lo dieron se lo dio aquí y listo entiende y un número de de presos tígeres que estaban allá lo pusieron a él a controlar y qué pasó con papueta usted nunca le ofrecieron ese puesto como como control allí en la cárcel no 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 yo participaba con ellos como ahora con nadie yo estaba ahí con él pero yo usted sabe que yo hubiera un momento que me puse a pensar porque amigo mío que me saliera de ahí jose jose padilla que muchos no lo menos jose padilla que yo he visto alguno que ha sido control por ahí pero por otra cárcel amigo 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 de corazón ese jose padilla que yo me lo verán de que era que él se me mandaba inscrito que me saliera de ahí de ese grupo porque después de a mí comenzó que no puede cobrar impuestos así excesivamente a lo que no pusieron a lo mismo que lo pusieron a ni le quería cobrar después desafió a aquelito a aquelito no desafió a pelear el desafío a aquelito metiéndose en cosas de santo puya y él porque se conoce que son compadres se conocen y son de aquí del barrio él se metió en ese problema eso fue una de un semblante que le bajó totalmente a todo el mundo porque aquelito era siente díos aquelito era aquelino una persona que no que no era abusador de le gustaba abuso no le gustaba tú me entiendes cómo es de tele velocidad a nadie bien sino que todo el mundo que cantaba por lo que tenía que andar después que aquelito con el control y estaba en el control la victoria nunca sirvió nunca sirvió la victoria ok la victoria fue ya tú sabes un caos un quítate tú para ponerle yo un quítate tú qué hizo de lo que a la gente quiere y me lo inquieta tener oye lo inquieta tener que nunca había sido control sino que tú inquieta tener si era control en la celda donde él vivía porque se la va a respetar que la persona que tiene siempre a cualquiera le hacía un bien un favor pero en realidad cuando los tigres lo pusieron a él a controlar a lo inquieta tener cualquier control más y no valgo mercadero iguales ya no no se llevan muy bien me hizo él cuando a buscar par de pintor si no no se le quita tener un día a usted nunca o nunca luchó por el control por tomar el control No, yo nunca. Es que mi mente no estaba en eso. Yo era una persona que lo mío era buscarme en la calle. Buscar dinero y gastarlo así, malgatado. Porque yo era una persona totalmente descontrolada, gastando el dinero. Conseguí mucho dinero. Allá, en la cárcel. En la cárcel no conseguí nada. Dios lo sabe que yo no conseguí nada en la cárcel. Lo que yo siempre me mantenía y buscaba para yo mantenerme. Sin robar ni nada. Yo nunca robé en la cárcel ni le quité a nadie. ¿Pero usted fue la mano derecha de Dani 45 allá en la Vitoria? Yo no me buscaba nada. Dios lo sabe, yo no me buscaba nada. Cuando yo salí de la Vitoria, que me mandaron, que nos sacaron a 33. Nos sacaron. A 33 de cruz, nos sacaron para la Vitoria. Oye bien. A mí me llevaron solamente con la de arriba. La ropa de arriba. Suerte es que mis hermanos estaban en los Estados Unidos. Mojero, Marilu, Chiba. Que le agradezco a ese hermano mío, que era el que me mandaba. ¿Me entiendes? Y con eso yo me mantenía. Porque la vieja mía nunca me dio la espalda. Aquí era la que ella vivía. Después yo estaba a comprarme una casa. Yo cuando salí de la casa, un día con ellos allá. Después, viniera para acá a vivir. No querían ellos que yo viniera para acá. Pero yo vivía a vivir porque aquí yo me siento bien. Una pregunta, papu. Allá cuando Dani llegó, que le dieron el control a Dani. Eso es lo que yo también se lo dio alquilito. Otra persona más, no sé cuál fue que usted me dijo. ¿Y cómo usted logró ser la mano derecha de Dani 45 cuando él llegó allá? Mira, sucede que Dani 45 cuando llega, lo bautizan con una perla. Nomás por ese Dani 45. ¿Por el nombre? Ya estaba sonando. Y la perla estaba consciente de que ese nombre de Dani 45 era muy popular. Sonaba demasiado. ¿Qué pasa? Que lo agarró y lo contó boca abajo y le dio una perla. Una perla, perla. Y le digo, bueno, usted me entra solamente con Dani. La 45 se queda aquí. Ten cuidado. Si alguien le llama por ese nombre, no lo acepte que le diga Dani 45. Tenía que ser Dani. Su nombre es Dani. Su nombre es Dani. La 45 se quedó aquí. Pum, pum. Así mismo. Pero Dani hacía su vagabandería. ¿Cómo entiendes? Porque yo te voy a decir una cosa a ti. La cárcel se revolteó. En ese tiempo. Ajá. Porque sacaron a Diapérez de allá. Ok. Lo sacaron. ¿Quién lo sacaron? Oh, Alberto. ¿Me entiendes? Propro, un chino monstruo. ¿No entiendes cómo es? ¿Lo sacaron? ¿Lo sacaron un comandante? Lo sacaron. Lo sacaron de allá. ¿Me entiendes? Ajá. Porque los desacatados, pues, esa gente, esa gente, esa gente, todo, estaban desacatados. Ajá. Claro. Están desacatados, toda esa gente. Hicen un lío grandísimo. Cuando hicieron ese lío, mira, muchacho. Eso fue, eso, me lo mandaron para allá, a mí. Ajá. Para Dani. Para Alaca. A Dani se lo mandaron para allá. No, todavía Dani no estaba allá. ¿A quién fue que le mandaron para allá? Me mandaron a Alberto, me mandaron, no sé, de más oírte, Aquilito, toda esa gente, cayeron allá, y yo era el encargado de Alaca. ¿No? Esa gente, ellos que me lo entregaron, pero yo, tú me dices, ¿cómo es? Ah, usted era como un control allá. Exactamente, en Alaca, yo era el que sabía. Y estuve con ellos ahí, realmente, y yo decía, tranquilo, que yo estoy aquí. Usted lo que no sonó, nunca había como control, que Papujito fue control. No, 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 no. No, yo era, yo era por lo menos el que ponía el orden en Alaca. Ajá. ¿Entiendes? Aún se fue Díaz Pérez, pero yo seguía ahí. ¡Ah, la mano! Y así fue excesivamente. Todo lo que pasó, todo lo que pasó, así fue. Ajá. Y yo me mantuve todo el tiempo. Cuando Dani cayó por una, tuvo problemas, porque Dani lo de él era el juego de Dao. Ajá. Cayó por eso, por un juego de Dao. Y él, lo mandaron para allá. Con ese problema, lo mandaron para allá, para el horno. Esa que estaba en la cerdas de Castilla. El horno. Claro. ¿No era la plancha entonces? Le eché a la plancha también. Ok. Pero era el horno, más popular como el horno. En ese tiempo. En ese tiempo, el horno. Entonces, al mandamos allá, y yo estaba allá, muy bien. Ajá. Ya los diapéreos no estaba ahí. La cosa estaba un poco liviana, porque el diapéreo no estaba ahí. Me habían cesado un poco la, ¿tú me entiendes? La presión y la cosa. Entonces, yo a ellos, a ese grupo, yo los sacaba a Basol. Y cuando les daba a Basol y cosas, un día vino, vino Soriel. Pica, pica, haría pica, pica. Y lo vio. Al hacer eso, ya usted sabe. Esa gente que buscan afuera, papu. Y porque esa gente, los huarteleros allá, no tienen en sus sobras. Entonces, ellos quieren estar aquí tranquilos. ¿Entiendes? No, 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 no. Éntalo para dentro. Ya ves, ya ves, lo abres aquí, ya ves. Para que lo entré para allá, para hablarlo otra vez. Y ya eso fue todo. ¿Entiendes? Porque yo me portaba como él. Ajá. Por un batazo que le dieron, o un palo que le dieron a, a Pro Pro, a Pro Pro, creo que es de Villa, sí, es de Villajuana. Ajá. Me dieron un batazo, un policía, me dio, ya tú sabes que lo abrió, y ahí explotó la bomba. Los tigres, ya se acabó esto, se fue todo así. Comenzaron muchachos, hacer ideas, deshaces, buscando, cochillos, había un cochillo enterrado que tenían. Yo mismo tenía, pero yo no, un tipo cuando se iba, me dijo, en Alaca, donde había un par de cuchillos. Ajá. Y yo, 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 cuando salmó lo que salmó, yo desenterré, pero no le dijeron a nadie, porque yo tenía lo mío. Ajá. Un par de tipos querían, querían meter mi mano a mí, fueron allá. Ajá. Pero cuando se tiraron, ya tú sabes, tenía, 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 la mayoría no tenía, me dijo, ¿qué es lo que pasa? Ten cuidado para que no, para que no te duela. ¿No me entiendes cómo es? Y miraron un tipo que había allá, que era político, era amigo también, conocíamos yo, tigres, y era popular. Uno que le dicen tolón, que era desde el mismo coro de Vani. Ajá. Y yo fui y lo busqué, directamente a él, y tuvo que, me ha, aparecieron tantas cosas, de más, que el tipo tuvo que devolverla. Mira, esto es todo mío, lo mismo de esto. Ajá. Y yo, yo tengo un poco de control, traiga papu, me van a buscar los tigres a mí. Sí, por ella lo hizo, ya a poco te llegó y él sabía, se fue lo que a buscar, papu, todos los de nosotros. Lo escuchaba, que papu, que papu, ya usted tenía un sonido allá. Yo tengo aquí, con nosotros, usted un tigre, usted un tigre tigre. quiero que sea mi vaciador franqueador aquí, intento el tiempo delante de mí abriendo ahí está bien, eso se cumplirá abriendo ahí el loco Valdez el loco Valdez se buscó lo que se buscó porque realmente lo que me tocaba a mí él me quitaba y yo lo dejaba y comenzaba a refugiar los tigres y haciéndolo así con un cochino se ganó cuando el baño lo apuñaló Dani lo apuñaló porque se acobardó a acobardarse Dani lo apuñaló y los tigres lo arremataron a lo mejor no se moría de la apuñalada que le dio Dani pero los tigres lo agarraron y lo acabaron de matar a los cobardes entonces hay muchos que dicen que yo me acobardé que traicionaron a Dani a Dani nadie lo traicionó Dani dio un sentido dentro de él para no sacrificar a nadie es a mí que me quieren porque lo dio públicamente él va a buscar él está buscando a Marco y Marco Marco no está Marco es karateka y Marco es donde está Marco está en la celda va llevándolo a buscar cuando vino Marco ¿dónde está agachado? ¿qué es lo que le pasa? no, comandante que usted sabe Marco es aquí que está en el fuego aquí se está peleando por coger control oye mire ahora bien lo que le voy a decir yo a usted solamente se lo voy a decir a todos aquí yo no cuento con nadie yo cuento con método conquillo el que se quiere ir usted le dice él a Dani Dani diciéndole a todos ok el que se quiere ir que se vaya es a mí que me quiere le reconoció no lo hizo bien para no sacrificar a los demás exacto ese en valor él sabe que como quiera lo van a matar porque la orden que había era matar a Dani la orden que había era matar a Dani porque yo después lo oí con esto oído y Dios sabe que no estoy mintiendo Invertisón dijo esa palabra alante de mí después que yo salí atrás de pegado de Santo Puyo atrás de Santo Puyo yo salí y cuando yo salgo atrás que me sientan allá donde hay un coro que ya había salido estoy ahí Invertisón y este esa es la gente de Dani de arriba esa es la gente yo estoy ahí tranquilo estoy ahí cuando mandan a la boca aquí cuando mandan a la boca aquí Invertisón están sacando muertos que no es Dani 45 están sacando gente heridos oiga bien lo que le vea a Invertisón no me saque una gente herida más ni otro muerto que no sea Dani 45 le voy a dar 20, 25, 30 minutos si en eso ustedes no han matado a Dani 45, no comandante que el tipo está todavía duro y le estamos tirando piedra, que se yo que que esto, que se yo que y dime un batallón para un preso y la autoridad está para defender la indignidad física del preso, también está confabulado para matar a Dani 45 dime, que hacen se van a pocos ratos me lo tiraron en los pies a mi me lo tiraron en los pies tenía unos pantalones te estoy hablando la cosa como suerte tenía unos pantalones de rayas de rayitas y colores, como blancos en rayitas, unos pantalones así le quitaban los tenis, le quitaban los jeans, le quitaban la chaqueta que eso es lo que yo usaba esa chaqueta y orden y más sin embargo me cuentan a mi porque no te dicen que Bocachula lo apoyaron Bocachula no lo apoyó a Dios porque después de eso lo vimos en Bocachula en Najayo si, lo vimos en Najayo ya como a los como a los dos años después de eso lo vimos en Najayo yo cogiendo trotes por ahí después caía en Najayo y Bocachula y Bocachula a mi mamá me confesó que él no lo apoyó que él sí le dijo que lo apoyaría a Ari y él dijo no y él se apoyó a Dios Dani mismo se apoyó ahora que tenía que tenía demasiada droga en la cabeza que era metiendo droga a mí mismo me ofreció me ofreció un buque de cocaína y yo le dije no, no, no yo no quiero Dani cuando yo cuando si verdaderamente ya se acabó lo que se está haciendo entonces yo yo me doy cualquier cosa pero mientras yo estoy en este problema yo no voy a dar nada yo estaba pasando droga porque él era el mayorito el que vendía droga droga en el penal sustancia prohibida era Dani era Dani que vendía la mayoría tenía que haber alguna gente que vendía pero yo te digo a ti con sinceridad porque muchos hablan por hablar y no hablan las cosas como son como eran como pasaron él murió traicionado tú me imaginas lo traicionaron perdón tú me imaginas que lo traicionaron pero usted era de Dani era de Dani pero no todos lo traicionaron una parte lo traicionaron mira si tú me dejas a mí cuidando cuidando esa puerta ahí tú el que pase por ahí se fue y yo así me dejo pasar y yo me me la cobra me me la cobra dejó pasar a Quilito si por qué cuando estaban las cuatro celdas en la comandancia en la celda en la que estaba ahí la que vivía ahí la que vivía Dani vivía yo también ahí en esa celda bocearon majata una especie majatica Dani Dani la gente de aquelito están aquí adentro esa gente entraron tirando piedras callados 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 de mal callados así a Tom le dieron una pedra ¿a quién? a Tom yo miraba el coro de los míos me vacían casi el ojo ay mi madre y una voz de alentia que le salió señores no deja que nos maten a pedra cojan el colche y vamos para adelante con los cuchillos hasta que los sacamos para afuera Santo Puglia dice no podemos salir porque los francotiradores están buscando a Dani 45 para matarlo nos quedamos encerrados ya cuando salió por algo que Dani sabía un secreto también sí ¿cómo? sí Dani tenía un secreto sabía un secreto de qué pasó allá con el profesor nazisazo y tiró eso tiró eso públicamente en el tiempo de que le va la guerra a la guerra tú sabes que era un criminado un asesino bien y tiró eso bien que tengo que no sé porque estaba en solitaria donde lo metieron y Dani estaba ahí metido y de ahí porque se desapareció el nazisazo y de ahí porque se desapareció y Dani dijo por su boca no se puden que yo sé ustedes saben que ustedes metían el nazisazo y de ahí porque se desapareció era solitaria hay muchos nos dicen eso ¿cómo? nos dicen eso yo no sé que nos dicen eso ¿tú me entiendes? porque Dani se tiraron agarraron tarde de la noche se tiraron agarraron y no pudieron por la mañana Dani se volvió con el coronel de allá ok y se presó y dijo yo sé ustedes y yo también yo sé lo que sabe un secreto que se lo voy a decir ya no me estoy parando que yo salga porque el pueblo va a saber la verdad que fue lo que pasó con la ciudad porque yo estaba en solitaria y yo también lo que le voy a decir de Diagonia en adelante ustedes saben de la torre para allá y de la torre para acá sabemos nosotros y si sigue jodiendo le vamos a quemar vamos a coger que hace guardia le vamos a prender el tanque de gas un tanque que coge más de como 500 galones ya tú sabes esa gente se sintieron terrorizadas totalmente con Dani 45 no se van a poder a matar claro tú tú crees que el año no había dicho eso por su boca tú crees que no había matado él le ha llamado a la policía a la autoridad no tenían entrada había oye la policía todo el tiempo en cárceles así como la Victoria Najayo y mi parente ni parente cárceles del país se la buscan con los presos quieren entrar a la cárcel todas las mismas policías son ellos mismos que la entran en la cárcel son ellos que la entran en cantidad dos cositas no porque una mujer puede pasar 5 gramos 15 gramos y vainita así pero pasando dos kilos wow ¿eh? ¿por qué se me meten dos kilos? que no lo cuesta Dime ¿eh? ¿por qué se me meten por lo menos 30 libras 30 libras 30 libras mariguales dime 30, 50 libras 100 libras mariguales ¿eh? porque yo soy testigo porque yo mismo en Najayo veía que veía me refiero al Guay sin nombre ¿eh? pero veía que dentro de ellos mismos la misma utilidad como que pasaba la droga a personas que yo también que yo conozco y eso mismo no quisieron sacarme en la mente me sacaron de Najayo para mandarme para el 15 de Aza y yo no, no, no yo no saco a Papu vaya, vaya, vaya usted, usted, usted me sacaron me sacaron porque ellos sabían que yo como que ellos le daban como mirando yo mirando yo con lo que ellos hacían y verdaderamente porque es que es que las cánceres están corrompidas las autoridades las autoridades penales el procurador el director de prisión tiene que 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 hacer algo porque todavía todavía eso eso se hace un presónico controlando controlando un penal y no está la capacidad dime cómo está la capacidad un preso dando oye un preso por eso no va y así no se puede bien así no se puede bien los presos tienen que salir totalmente reivindicados educados de la prisión y no volver a hacer lo que la mente hicieron yo salí yo no voto de a mí se me ofreció Villas y Castilla para que yo entrara y hiciera cualquier cosa que yo no yo no estoy en eso estoy tranquilo en mi casa yo estoy con una edad ya 73 años ¿eh? ¿para dónde voy? ¿eh? comiéndome lo que aparezca un arroz blanco con huevo arroz blanco con un quineacente me lo como porque para eso me preparé allá porque la cárcel por lo menos son universidades donde el hombre vuelve a hacer cualquier cosa si yo si él quiere porque nadie nadie me obliga ni nadie obliga a otro que haga lo mal hecho usted lo va a hacer si usted quiere ¿eh? por eso yo realmente vuelvo y reteo me mantengo haciéndome el otro día vino el otro día vino un amigo y me dijo mira esa entrevista que se yo que que todo yo que digo yo no tengo a mí yo digo las cosas como son yo no le he hecho como le dicen yo no le he hecho me ir a la rola para que para que pique yo digo las cosas como son exacto tú me entiendes como son porque cuando uno hace cuando uno hace la cosa en orden viene porque por la verdad murió o sea por la verdad mataron a Cristo ya lo mataron por la verdad exactamente fue por la verdad que lo mataron porque se llenaron de rabia porque él le decía ustedes son ustedes lleman como dicen la cosita el paquete que tienen y ahí lo meten mano para echarlo bueno mi gente hasta aquí llegamos lo nunca ha contado de papujito muchas bendiciones para todos y como siempre para adelante y con Dios activo con papujito tiene que decirle algo a alguien ahí papujo mandale un mensaje a la mía por allá mandale su mensaje a su hija por lo menos todavía verdad no sé como ya está no me ha dado mucho que pensar y pienso demasiado en ella porque realmente fue mi primera hija para mí que se integra por lo menos en el número de mi teléfono y ya se me ha olvidado porque son 9997 2285 exactamente ya está ahí del número de papujito y para cualquiera que le quiera hacer una entrevista aquí está papujito papujito está aquí activo siempre y ustedes saben muchas bendiciones mi gente si les gustó el video denle mucho like mucho like y comenten abajo ya ustedes saben bien